A la izquierda de nuestras imágenes, con la camiseta de color rojo, a la derecha el equipo insular, pastilla arriba, mano del colegiado, indicando que está todo el mundo ok, y van a arrancar esos primeros 25 minutos, ahí comienza. Esto muy rápido, cuando vemos el primer ataque, llevar el disco completamente al límite, porque si no te lo van a quitar y vas a tener una inferioridad. Ahí veíamos precisamente la defensa del CPLV, cuidado que se queda solo, cuidado que puede llegar la primera clara, vamos a ver ahí el Fran Balduin, se marchó de su defensor, se quedó solo ante la portería del CPLV, ahí no pudo hacer nada. El jugador entra por uno de los lados, busca que Jerry vaya al suelo, y justo en el momento en el que... Pero ya está de nuevo el CPLV ahí, es para dos, en España, el lanzamiento, bueno el pase... Sea una acción completamente activa, por viva, particularidad que veremos seguramente bastantes veces, que si se reproduce una falta y el equipo que le ha cometido no tiene el disco, acontece diferido, se llama así. El árbitro levantará la mano, señalará al jugador que ha recibido esta, aprovechará para quitar al portero y... La ocasión es buena, cuidado que puede llegar ahí el lanzamiento, ocasión clara, al haber logrado el tanto de empate... La gana, ahora que pide algo, cuidado que es el Sarzanay, los dos equipos, cuidado que hay algún stick por ahí, con los sticks sacarlo, ahí lo vemos, el empujón... Y han empezado con los dos los rápidos el movimiento para avanzar detrás, el dist... Espera, espera, espera que puede llegar, espera que... Si ganas te lo llevas, a lo mejor durante la liga regular no tienes tanta posibilidad... Algún día lo escuchará... Cuidado que llega por la derecha, ahí vemos... Como este, como este, veo que puede llegar... Cuidado al contragolpe, ahí intentaba... Ahí, a punto ha estado la requera, pero ahora sale la contra... Es un uno para uno, es un uno para uno el lanzamiento... Aquí no se pierde el instante, cuidado la contra, cuidado la contra... ¡Uy! El campo de hockey... Ahí está el gol, ahí está el tanto... El tanto por parte... Del equipo de Insoletano... Lleva Marcos Pérez... Ha recibido el disco, ha conseguido hacerse el hueco... Para tener jugadores siempre, siempre frescos... Cuando... Cuidado ahora, cuidado que puede llegar, ahora se ha quedado la gracia... Una de cinco jugadores... En la que están... En la línea con los más jóvenes... Ahora a entrar, están más frescos... El lanzamiento que estuvo bien... Que obtienen ahí para... Frenar la pastilla, juego detenido... Tiene ese puntito más de velocidad... Que le permite al tener tres líneas, más cambios, más rotaciones... Ese nivel alto... Incluso puedes... Tener diferentes sistemas de juego... Puedes poner una línea que presione más que el resto... Que busque ese punto de agotar al rival... Le cambia rápido... Tienes una línea... Pero en las anteriores veces que se han encontrado... Cuidado... Porque se cae... Muy bueno el gesto técnico por ahí... Se recupera hasta TNV... Se monta ahí... Se puede quedar solo... Ahí está la Mallorca... Cuidado que se puede plantar solo... Buena la acción defensiva... Muy bien Marcos ahí... Un ataque increíble... Pero además también sabe defender... La pastilla para atrás... El intento de pase a la primera... No... A la segunda tampoco... El pase que intentaba llegar en este caso... Para que Olmorcilla... Vemos ahí la repetición como... El pase primero... Por parte de Olmo... Como el palo del jarro de agua fría... De ese gol tan tempranero... Una vez que ha empatado... Yo le veo ahora más asentado en el campo... Con las ideas más claras... Una de las cualidades que ha tenido Zetana... Es como incertidumbre... Lo que sí que vemos... O error... O error... O error... Esa es una buena ocasión... Pero qué buena la acción ahí... Con la manopla... Sí... Cómo se tira abajo ahí... Y cómo adivina... En España... Seguimos viendo cómo... Edu Requena también... Un jugador muy bueno... El año pasado... En Luz... Que sale a la contra... Es un dos para dos ahí... Al suelo... El jugador del equipo... A su compañero... Claro... Que llegan cinco segundos... En última ocasión... Se para el cronómetro justo... Cuando quedan cinco segundos... Valerías... Que ahí pedía... Al árbitro... Algo más... Esperemos que en esta segunda parte... Veamos más movimiento... Más hockey... Y sobre todo... Cosas como lo que acabamos de ver... Por suerte... CPLV ha mantenido... Ese juego... Moviendo... Bueno... Pues al tanto... Nos hemos quedado ahí... Un poquito helados... Porque ha llegado la respuesta... En ese robo... En esa recuperación... En el medio del pasillo... Y tenemos la repetición... Como se planta directamente... Solo... Borja García... Y ahí... Pues ese regalo... Lo aprovecha... Porque ahí ha habido indecisión... Cuidado... Que ya sale la contra... El equipo... Bueno... Que se marcha solo... Puede llegar... A punto... Estuvo... Como se marcha... No va... Como se planta solo... Delante de Gaby... Y es su propio compañero... El que se lo lleva por delante... Su compañero... El que se lo lleva por delante... Y tú no te lo crees... Bueno... No está rápido... Al golpe del tanto... Ahora ha sido más listo... Y ahora está... Cuidado... Que ahora es un uno para uno... Un uno para uno... Ahí... El disco que queda para atrás... No puede recuperarse... Puede quedar solo... Se ha enganchado... Se ha enganchado... Diciendo que no pasa nada... Vemos que a May se quedaba... El stick atrás... Ahí... Diciéndole... No toques a mi portero... Y va a poder hacer... El tanto ahora... El tanto... Cuando nadie lo esperaba... Cuando estábamos ahí... Prácticamente... Soñando con una acción individual... Con la repetición... Y la repetición ahí... Como el lanzamiento... Un tiro potente... Que recupera... Cuidado que recupera... Es buena la contra... Son dos para uno... El disparo lejano... El balón... Que queda rechazado... Con la cobertura de un jugador... Puedes hacer cuando Adel... Ahora intentaba la acción personal... Seguirlo... Por parte del equipo Valle Soletano... La acción divisoria... A los dos campos... Ahí llega el línea de fondo... Pasa por detrás de la portería... Ahora intentaba solo... Como se va por detrás... Y justo... Gira... 360 grados... El hueco claro... Porque una contra... Es mortal... Ahora mismo... En este momento... Si no encuentras un hueco... Vuelves para atrás... Si... Eh... Ves que tienes oportunidad de tiro... Y hacer un saque... Cuidado ahora... El disparo... Al guante del blocker... El guante que tiene... Controlado... Que controla el stick... Bueno... 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 Ahora... Cuidado ahí... Cuidado ahí... Que alguno se quede enganchado... Con esa cámara... En el propio casco del árbitro... Lo vemos perfectamente... Bueno... Alguna caricia... Son dos parados... Ahí... Vamos a ver si encuentra el sitio... Para disparo... El gol... El tanto espectacular... El disparo de Nathan Finlay... Tiro a gol... Espacio... Cobertura... Tiro a gol... En el momento en el que han cruzado... Los jugadores por delante... Dani muy bien... Bloqueando la visión... Siete veinte... Siete diecinueve... Sigue bajando el reloj... Arriba... Cuando vemos un contragolpe muy bueno... Mira, mira, mira... Mira el tanto... 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 Ahí llega el tanto de Kili Novak... Que buena la contra por la izquierda... Que bueno el pase al centro... Y Novak dijo... Pero como voy a desaprovechar... Semejante... Veamos ahí la repetición... Como de nuevo aparecía ahí... La magia de Dani Diez... El pase al centro... Ha duchado ya... Y peinado... Directamente... Cuando me entrenen la copa... Ya sabremos que... Y como vemos ahora... Mallorca tiene que presionar... Se mete incluso detrás de portería... Que es lo que lleva esto... Cualquier enganchón... Cualquier movimiento... Y no han conseguido... Realizar el paseo... Y ahora... Cuidado el enganchón... Ahora de nuevo... A ver que es lo que... Pasa ahí... Se calienta de nuevo un poquito el partido... Porque hay mucha tensión... Hay mucho juego... Ahí vemos como Edu Requena... Se marchaba... Porque va a ser excluido... Por esa acción... Defensiva... En la que empujó... Entendieron... Y que encima se iba a pedir cuentas... Ahí vemos... Fantástico... Verle... Moverse en la pista... Es fantástico... Verle tirar... Verle defender... Entran apenas 4'40... Para que termine el partido... Es decir... Prácticamente el 50%... Puede llegar ahí... No la definitiva... Pero casi... Porque estaba solo... Delante del guardameta... Pero hay Olmo... Por tanto... En el campo... Ahora vamos a ver... Porque... Podía recuperar... El Luzco que queda levantado... Se puede marchar... No lo... Estaba solo ahí... Dani Díaz para intentarlo conseguir... Sigue avanzando... CPLV... Pasillo central... Pasillo central... Pasillo central... Ahí se ha quedado atrás... Para que termine... Vamos que no hay portero... El largo... El Luzco... Va a entrar... Va a entrar... Fuertes de la Liga... Eso... Te va a durar toda la vida... Bueno... Pues 13 segundos... Y la grada... Que ella grita... Campeones, campeones... La grada sí lo ve... La grada sí sueña... Ya con este título... De la Supercopa para el CPLV... Ahí está... Pasa el tiempo... 7 segundos... 6 segundos... El disco es del CPLV... Se va a acabar el tiempo... Ahí va a morir el partido... No va a haber tiempo para más... 1... 0... Se acabó... Se acabó... Se acabó... El CPLV es campeón de la Supercopa de España... El CPLV se hace con el primer título de la temporada... Ha derrotado 4 a 2... Al equipo de Mallorca... Al conjunto del España Balear... Hemos dejado de jugar con nuestro estilo... Con la foto de rigor con las autoridades... Con la foto correspondiente... Al mejor... Y ahí está... Adel levantando la copa... Los gritos de campeón... 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 Cómo no... Ahora sí... El equipo... ¡Por favor! Don't you see that I'm shining